¡Adiós! Soy resistencia Me despierto, dijo de sufrir ¡Infreso a ti! ¡Adiós! Me desperté sin el avión y sin faltar Tienes fin y ser feliz por estar vivo Voy atrás de que no hay rencor que abrigaba en mi corazón Tienes un futuro que quiero olvidar toda esta mujer Quiero apagar el fuego en mi ser Y empiezo a despertar Fuego en mi ser Siente su cariño Fuego en mi ser Alguien pueda apagar el fuego en mi ser Tiro atrás, veo todo con esperanza Y aprendí de cada cosa su enseñanza Agradezco esta convicción Desarrucido sin ningún temor Viento oscuro que quiero llorar Toda vez apure y apagar ¡Fueba el fin de Dios! 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 ¡Alce el aguante y después saca la barra! ¡Alce el aguante! ¡Alce el aguante y después saca la barra! ¡Fueba el fin de Dios! 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 Esta condición, está vivo, finito y rincón Siempre oscuro, te quiero olvidar Toda esta mujer, te quiero apagar Fuego en mi Señor, que empezó a despertar Fuego en mi Señor, que empezó a caminar Fuego en mi Señor, que nadie puede apagar Fuego en mi Señor 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 Fuego en mi Señor